El trinco de camuflaje permite a Peña hacerse invisible en el momento de pasar de una vertida. Utiliza energía. Si, ya lo sabemos. Y bueno, quedemos. Estos nos siguen hasta por acá. Si tienen descanso, estos son adictos del trabajo. Ahora te voy a tirar con mi rayo láser. Ah, no quería hacer esto en realidad, pero bueno. Oh, si, eso si quería hacerlo. Si, que está llegando a todos lados. Grande bol, está a tope. Pateando gente para afuera. Vos estás más adentro, no. Vos te vas así. Bueno, vos te morís fácil. Casi te acompaño, pero no, no. No, gracias por hablar. Paso. Grande bol. Me encanta el super ladrillo, ahora que... lo mejor de bol. El ojo suele ser tan bueno, pero... Es muy Superman. Me gusta más el super ladrillo. Todavía no, estás muerto. No. Perfecto. Se acabamos. ¡Dios! ¿Por qué hago eso? Ay, Dios mío. Ay, que pulsado. Ahí te dije, manté pulsado. Ahora que tenemos los rayos láser podemos hacer más cosas. Que antes no podíamos. Perfecto. A ver qué había. A ver qué había. A ver qué había. Había una mejora de salud y eso. El nivel lo tuve que comenzar dos veces. Y como ganas tengo un par de mejoras de salud, mejoras de... De vida. O sea, de vida y de energía, perdón. A dos cosas. Y es porque, bueno... Llegaste a un determinado punto de nivel, tuve un pequeño error y lo... Decí volver a hacerlo. Y... Y bueno. Por eso hay un par de mejoras de salud. Ahí donde fui recién, había una mejora. Ah, no, todavía no, todavía no. Desgraciadamente, bueno. No van a ver la mejora o puede que muestre la parte de vídeo en que sí hay mejoras. Venga, hay un par de enlaces o cosas así para que se vean dónde están las... La mejorita que saqué antes. Bueno, acá subimos y esperamos que suba. Cuando llega hasta punta, sube. Bueno, acá hay que cubrirse porque si no te pegan toda la cabeza. De hecho, si no te cubris, rebotás y te vuelve a tirar para arriba después. Y saca media vida. Primero vos, que sos la más difícil. Ya está afuera. Vos también estás afuera. Vos te querés ir? Vos también estás afuera. ¿Quién sigue? Vos también por fuera. Ah, no. Entraste, eh. Bueno, lo agarré. Sin querer. Yo quería pegarle al otro. ¿Qué molesta que son esas flacas? Vení. Ahí tenés. Ahí te fuiste. Un doble ahí. Uno menos. Otro menos. Otro menos. Vamos pasando problemas. Tampoco le voy agarrando el modo de combate. ¿Cómo se cubre esta? Ahí tenés. Chao. Es un grande vol. ¿Hay más de estas? Sí. Perfecto. Perfecto. Si nos pelota todo. Y termino el combate. Y se rompe todo. Por supuesto que nosotros contribuimos a que se rompe todo. Bueno. Por acá hay una mejora. Ahí atrás. Y por acá había otra. De salud. Solamente pongo un video cuando, bueno. Junte esas mejoras. Así que bueno. No pasa nada. Y ahora lo que tenemos que hacer es ir por acá. Eso era esa cosa que tira fuego. Perfecto. No. Por acá. No. Pero no estábamos solo en la cabeza. Jajaja. Genial. Os pego más. Estas ruinas que ponen. Venimos a romper todo. Bueno. Esto está hecho para que. Jajaja. Adiós. Adiós. Listo. Son los enemigos destruidos. Enseguida. Y otro pedazo más roto. La cámara no está nada mal. Porque se ajusta mucho a lo que tenemos que hacer. Al momento. Busca el modo de levantar. Busca el modo de levantar la cabeza de la estatua del Hawa. Bueno. Acá hay una vidita por allá arriba. Que bueno. La junté y lo mostraré también como lo hice. Zero version de Zuza. Madreeador... Enoncería bien del lamps liberal. Las еще buenas van a hacerlo en las ultimísticas o una vez. Van a terrear de a toque. Ni siquiera. ya aparecen nuevos enemigos bueno, no nuevos enemigos pensé que sí parecía un nuevo enemigo ah, bueno, no te quiere pegar vos te quiere pegar este así que cae para allá ahí está, así así nos liamos a un enemigo difícil tirando para afuera, listo adiós grande vol es por acá nada dios, me pegó la espalda ahí te mando uno para allá ajajá, es rápido y me estuvo hasta ladrida se lo pegué a este pobre ah, con la sordacer también funciona digo, la matamos mucho más que la primera más rápido que la primera vez por supuesto ajajajaja, salté en la presentación bueno, supongo que hay un botón ¿no? nunca me lo imaginaba que había que activarlo ¿no? ¿qué es eso? por lo visto como que el fuego se hace infinito entonces tenemos que usar esto para subir bueno, no era dispensario ahí está ¿Polt? ¿dónde tenés la puntería, eh? ¿estás borracho? eso sí, esta cosa dura un montón pero una vez que estaba llegando se me, si me cierra solo por tiempo pero bueno la verdad que como eran podés subir tres veces con el tiempo que tengan o casi tres veces no sé por qué me hice tanto te digo con la cereza ya está ah hay que pulsar venía a romper una estatua así nomás este lugar podía ser histórico estar lleno de estatuas pero bueno otra es está hecho para molestar esto no digan que no no digan que no es difícil obviamente pero bueno lo podían dejar abierto y ya ¿no? ah venía sin moción con un puente bueno yo quería ir por el río pero bueno para arriba se consigue la mejor salud que yo consigue de otra manera como ahí que lo mostraré en un pequeño vídeo en el momento o sea, ya lo han visto estoy corriendo con una antes que se le ve ¿y cómo subo la columna? ¿me va a decir que tengo que dar toda la vuelta? ¿está la columna? o no es la columna sí, está la columna no no ufff jajajaja 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 bueno, pobre Bolt jajajaja lo apreté lo apreté lo apreté tarde pobre Bolt se hizo como un puré de bicho pero puré de perra jajajaja jajajaja dios, pobre Bolt lo estampé contra el techo pobrecito tuve una muerte horrible jajajaja fue la peor vez que que he perdido jajajajaja un grande Bolt mira, le voy a irte ahora ah perfecto eso sí, estamos haciendo pelota todo oh, allá hay una mejora de vida vamos a agarrar por supuesto bueno, sepamos dónde es allá ah, allá es acá no me acuerdo mejora de vida quiero hacer mejora de vida cómo se llega sabores y se llega es fácil ya los mato chicos no se esperen ya voy a matarlos nada acá estoy acá estoy ¿no ves? ¿cuándo antes matarlos? o por lo menos ella la maté enseguida jajajaja ¿vos estás muerto ya? ¿quién queda? ¿quién queda? ¿quién queda? ah, quedan dos molestos hay una de las chabonas y uno de los de Shuriken de Shuriken o no eran dos mujeres o no eran dos mujeres o no se es que a muchos los mato así tirando un ladrillo y listo jajajaja tengo el super pero no vale la pena usar la super habilidad creo yo, ¿no? bueno hay dos de estas chabonas así que como que ah, quedan un super ladrillo y se mueven no sabía que era tan super poderoso o sea, no sabía que era tan super poderoso era un ladrillo ¿para que ir por acá? si, gracias por decimelo, ya se que hay ¿otra vez vos? no aprendes más ¿verdad? bueno, por ahí no es pero hay que dar toda la vuelta no me voy a que pedir vuelta con los restos no, se había matado a todos me pasaron un montón de estos enemigos vamos a ponerle acá en total ya sabemos que el camino es por acá después los mato son fáciles de matar, men jajajaja por acá rompemos esto y pasamos por acá rompemos esto y pasamos por acá rompemos esto y pasamos si, 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 capaz me guste, chicos sean felices porque van a venir otro día más o otro minuto más a caerme por dos partes, ¿verdad? como tengo que tener cuidado no morirme porque no quiero hacer otra vez esto jajajaja ah, ahí está el de los Shukri no, basta, bó no, basta, bó ¿te gustó? tengo más ahí está perfecto, bó vamos con él, hacemos un jueguito y la matamos a la patadita y con esto, ¿qué hacemos? ah, un botón lo cual se activa una de las una de las que hay y otra vamos a tener que saltar acá bueno, hay que caer el anómal, ¿eh? voy a poner el ficha del tetro Dios mío no puedo ser más torpe, ¿verdad? por suerte me dan un punto de motor acá estoy súper torpe este juego, no sé por qué no me vuelvo a ir a la profundidad, no sé qué pasa no es que sea muy difícil tampoco esto es una mejora ah, no puede ser el último escalón lo hice mal jajajajaja eso pasa que culo mal el ah, la embestida ésta es mejor hacer el doble salto común y listo esto es durante por tiempo y no me confiar en que es el tiempo mucho perfecto ¿Por acá hay un camino? Pero si por acá es por donde fuimos, ¿verdad? Si, por acá es por donde fuimos ¿Por qué me llaman como si fuera un perro? Ah, porque soy un perro, ¿no? Es molesto que llamen así No, no hay ninguno por acá Ustedes sí que son los más molestos que hay Ahora los mate, pero siguen aspeciendo Bosh, fuera Y vamos a hacer esto ¿Y qué pasa ahora? ¡Genial! Levanté una cabeza para la otra ¿Cómo le levanto? Sin suicidarme, ¿verdad? Creo que se pearon entre ellos Las traiciones no son Ahí están en posición perfecta Para que los tire A ver, no me dejes mesar Por allá hay algo que subo, baja, sube, baja Sí, sí, pero A ver, ¿cómo para llegar hasta acá arriba? No había muchos caminos No había muchos caminos Realmente, ya ¿Cómo para que fue acá arriba? Mmm, sí Dios, casi no la cuento Es mucho más rápido Dios mío Qué suicida que fui Pobre Bolt Esto es muy Crash Grande Bolt ¿Hay algo? ¿Habrá algo por allá? No creo O puede que sí Pero solamente si me caiga Pierde ahí Como que no quiero probar Bien Perfecto, por ahí ¿Hay algo por acá? No No, acá van a los inclinas De que supongo que no Si hubiera secretos Inclinaría por allá la cámara Acá está el último botón Parece demasiado fácil, ¿verdad? Eso no te parecen enemigos O algo de eso La música se puso muy Muy Indiana Song Algo va a pasar Algo va a pasar Algo terrible Y feo Dame video vos Me van a matar Bien vida Un poquito de vida Dios No te puedo pegar Estás buggeado Atrás de la columna No, está escondido Atrás de la columna No estás buggeado Porque me puedes pegar Muy bien A ver, se lo matamos Lo tengo al fuego Bien muerto Perfecto Ahora quiero activar El interruptor Vamos Vení A que te mate Gracias Ahora vamos a tirar esto Corriendo la columna Antes que Se eleve Si, será de siempre La clásica De Vean De que se Baje Antes que se Suba Perdón ¿Dónde está la columna? Está allá Bien Y ahora la clásica Que me voy a tener que usar El escudo Para que no tragarme La pared de arriba Eso ya Lo tengo bien preparado Estoy con el dedo En el botón de R1 Que es el de escudo Y en cuanto Llegué ahí Lo mantengo presionado Hasta el fondo Vamos Otra vez no quiero morir Vamos Este tiene su tiempo Mucho más lento Que el otro Y el camino Bastante cortito Listo Lo voy presionando Y está ahí Y nos muestran Un autobordado Directo Un grande Bols Haciendo pelota Todo Por supuesto Es Ya no es una amenaza Mientras el profesor Crea que está viva Hará lo que se le diga Y terminará el arma Una pena Que no todos Tengamos siete vidas Buen chico Creemos que estamos muertos Eso los tendrá despistados un rato Aquí tengo algo Ferrocarril de Stroopong Norte de Rusia Bolt ¿Te gustan los trenes? ¿Y los trenes que están en sitios muy fríos? Eso nos ha notado tanto Cuando vamos a liquidar al profesor Esperamos hasta que estemos en posición Y sepamos que el arma funciona Además Después de todo este trabajo Se merece ver como la probamos En su ciudad natal Mi padre no puede acabar esa arma Si lo hace Bolt Cuidado Bolt siempre recibe Pobre Y a Penny siempre la están capturando La verdad Y esto es que Penny recopada Cuando la usamos No sé cómo es que la capturase tan fácilmente Pero bueno Y volvemos Y vamos a encarrarnos de todo Por suerte Y a rescatarla Todos somos Super Bolt Y bueno Vamos a dejar el capítulo de hoy Por acá Que ya llevo un buen rato jugando No sé en cuántas partes les veré Ni nada Pero bueno Vamos a Hasta acá llegar al capítulo de hoy Espero les haya gustado Espero les haya gustado Pasado muy buen rato El siguiente será el tren chuchú Les mando un gran saludo Todos nos vemos En más aventuras De nuestro gran amigo Bolt y Penny Por supuesto Hasta otra Cuídense No sé en cuántas partes les veré No sé en cuántas partes les veré No sé en cuántas partes les veré